Empezamos como siempre este ciudadano ADN actualizándonos a propósito de lo que ha pasado en materia informativa en las últimas horas y hay audiencia de control de detención, te acuerdas que ayer dijimos y comentábamos este caso del imputado venezolano del tren de Aragua que se entregó después de que la justicia lo soltó por una fianza de 5 millones de pesos, todavía hay dos que están en búsqueda. Bueno, Daniela Forero Ortiz tiene todos los detalles de eso y de las críticas, por supuesto, ¿no? Al accionar de la jueza y sobre todo al abogado asistente, Daniela. Hola Daniela, buen día. La audiencia de control de detención en contra de este ciudadano venezolano que sorpresivamente se entregó a la policía después de que haya sido liberado, ustedes decían en esta cuestionada audiencia, realizada en el juzgado de garantía de los vilos en donde se revocó su prisión preventiva tras el pago de una caución de 5 millones de pesos, críticas no solamente a la magistrado Daniela Pinto sino que también aún más al Ministerio Público, específicamente al abogado asistente de la Fiscalía de los Vilos, Luis Soto, por no haber podido argumentar correctamente por qué los imputados del tren de Aragua, presuntamente del tren de Aragua, debían seguir en prisión preventiva. La jueza fue bastante dura, nosotros lo hemos dicho todos estos días, le preguntaba muchas antecedentes al abogado que él debió saber, evidentemente, pero que él reconoce que efectivamente no había tenido, no había podido ver los antecedentes de la carpeta investigativa días anteriores, sino que ese mismo día recibió todos esos antecedentes, no solamente se le cuestiona el no saber toda la información respecto a la causa, sino que porque no apeló de manera verbal, es decir, porque no apeló en ese mismo momento, y sí lo hizo con el paso de las horas, lo que permitió finalmente de que todas estas personas, estos cuatro imputados, fueran liberados. Lo cierto es que ya dos han entregado sorpresivamente, uno fue antes de ayer y el otro durante las últimas horas de la madrugada, y se espera que en los próximos minutos comience este control de detención, pero no solamente eso, porque también hay novedades respecto en lo penal, porque el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, afirmó de que se abrió una investigación penal por todo lo ocurrido en Los Vilos, y de hecho ya designó a un persecutor a cargo, estamos hablando del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, para iniciar esta indagación penal por el caso de Los Vilos, recordemos que en ese juzgado de garantía fue esta cuestionada audiencia donde finalmente liberaron a cuatro imputados de presuntamente miembros del tren de Aragua, ya dos se entregaron y todavía falta que se llegue al paradero de los otros dos que están siendo buscados extensamente por la policía de investigación. Es bien llamativo, como tú dices, Daniela, el accionar de este abogado de la Fiscalía, porque uno dice, ¿cómo la Fiscalía se arriesga a poner a un abogado en esas condiciones ante un caso que sabíamos iba a ser de alta connotación pública? Hemos tenido la oportunidad en las últimas horas de revisar qué es lo que pasó, y finalmente, claro, el defensor argumenta y dice, no, es que por tal razón, en este tipo de acusación, yo creo que aquí faltan talos datos, y la jueza le dice, pero es que usted no me puede decir, no, yo me mantengo igual, me mantengo igual. No, pues aquí le están haciendo acusaciones específicas, usted responda con argumentos específicos también. De hecho, lo mandó a leer el Código Penal. Lo mandó, fue bien como bochón, ¿no? Sí, directamente, claro, es impactante escuchar el audio de esa audiencia, y le dice, lea el Código Penal, el abogado lo hace, y claro, no estábamos debatiendo cualquier cosa, estábamos en una audiencia de medidas cautelares, en donde estos imputados estaban con la más gravosa, bueno, ahora dos de ellos ya volvieron a estar con esa medida cautelar, la prisión preventiva, por orden de la Corte de Apelaciones de la Serena, pero no era una audiencia cualquiera, una audiencia, como la misma jueza decía, emblemática, y donde se estaba debatiendo la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, es decir, estaba en juego la libertad de imputados, recordemos que, dije, todo lo relacionado con presunción de inocencia, pero también desde la Fiscalía dicen de que posiblemente este abogado asistente pudo haber sido amenazado antes de la audiencia, por eso llaman a no prejuzgar, y por eso se abre esta investigación penal para esclarecer también qué es lo que pasó, aparte que se abrió también una investigación administrativa, y también desde la Fiscalía dicen, claro, pero con todos los antecedentes que conocemos de esta banda criminal internacional, Bien Vivo, Trendaragua, ahí la Fiscalía dice, claro, pero la jueza pudo haber fallado de una manera distinta, lo cierto es que los magistrados, al resolver, toman en cuenta todos los antecedentes que son expuestos en la misma audiencia. Sí, es que exactamente la jueza le dice, yo tengo que ser objetiva de acuerdo a los argumentos que me presentan, más allá de que yo lo conozca a usted o tenga algún tipo de relación, y aquí Caíteo nos hace un súper buen apunte, porque ¿y dónde estaba el fiscal titular? Porque tú has mencionado que este es un fiscal asistente, un abogado asistente. Sí, justamente, y de hecho nosotros preguntamos qué es lo que pasó con el fiscal titular de la causa, y desde la Asociación Nacional de Fiscales... Estaban a la radio ADN de que en ese lugar, en los vilos, hay solamente un fiscal, porque hay un fiscal en una zona más pequeña, etc., y de hecho los mismos fiscales acusan de que hay mucho trabajo de parte de los persecutores en esa zona y también en otros sectores del país, pero ellos alegan de que pasa justamente esto, no en gran magnitud, evidentemente, pero tienen que ir abogados asistentes a este tipo de audiencias, porque el fiscal, evidentemente, si es que hay uno, no puede estar en todas las audiencias que se realicen en ese tribunal, y también en otros. Súper complicada la situación, pero un caso como este... Pero es un caso de alta exposición, además, pero lo que dice la idea, en un instante, estamos hablando de un caso súper complejo, no estamos asegurando nada, por supuesto, pero en líneas de investigarías van a haber, aquí pueden haber presiones. Claro, por supuesto que sí. No es que eso no ocurra, porque sí, no más que en una de esas hubo... Pero además estamos hablando igual de casos delictuales de alta connotación, no solamente que sea llamativo públicamente y mediáticamente, sino que estamos hablando de crímenes de verdad complejos, entonces no es como la prisión preventiva, y voy a hacer paralelo ya que ha estado tan en boga en la semana, por ejemplo, para alguien como el alcalde de Jadwe o la exalcaldesa Barriga, ¿no? Que se piensa en la prisión preventiva porque puede haber riesgos de fuga, de que entreguen información o de que efectivamente ya... En este caso estamos hablando de delincuentes que cometen secuestros, homicidios, entonces... Delictos violentos. Exactamente, es súper complicado y a lo mejor sí debería haber ido ahí el titular, aunque haya solo uno, ¿no? De hecho, les paso el dato, Sandra Cristian, recordemos que ayer, bueno, se entregó otro de las personas imputadas y se realizó evidentemente una audiencia de control de detención en el mismo juzgado de los vilos, juzgado de garantía de los vilos, y estuvo presente la misma jueza, pero ahí apareció un fiscal, no estuvo este abogado asistente bastante cuestionado. Qué bueno, no se puede cometer el error dos veces. Daniela Forero Ortiz, seguimos ampliando contigo junto a los servicios informativos. Gracias. Buen día.